El mismo pavo Párate, 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 párate Que se puede Se puede liar el pitote aquí, eh Qué pena no haber jugado Tyr, cabrón, contra el aracne Qué pena, tío ¡Hostias! Not worth, not worth No, no, no Mi picón pasa a pillar unos riffing, tío Por favor, que me acuse de wallhack, tío Ah Ah Un Forge, un Forge, un Forge Tenía que haberme tirado la Shard, tío Ah, no, coño, que no tengo la Demon Speed Bueno, a ver si llego rápido al Red Esto me ha salido muy worth, eh Me llevo este Red Y tengo todavía mi Blue para hacer Sí, es una pena, me tenía que haber puesto los Hacks Míralo, cabrón Una dástima que no me puede meter Wisp Porque tengo el nombre raro, pero... Me voy a hinchar, tío Me voy a hinchar Me voy a hinchar, tú Las risas La partida anterior, el tío me ha invadido Bueno, no pasa nada Mirad esta partida sin contexto No os preocupéis Y luego ya, cuando haya una Nuba En la serie de Attack Speed Lo entenderéis todo Ahí lo entenderéis todo, señores Me come los huevos, Salsa Lager Así te lo digo No, no, no Que mucho esa promo Joder, me han hecho Body Block Perfecto Una putada de SR, la verdad A ver si llego rápido Oh, bien, bien El tío no está yendo del tirón Baila, me han hecho Y no, no, no No, no, no No, no, no pensaba que le había dado pensaba que le había dado al red con el 1 luego me he dado cuenta que no pero ya era muy tarde a ver si no me ha invadido el blue voy a hacerme el telquine es imprescindible y luego me hago la toxic no sé cómo de complicado es este macho la verdad porque si el tío tira bitch a mi stun se está curando mucho bueno habrá que ver no sé no sé no sé no sé no sé no sé vale vamos a hacer las midcams cofritos a ver si lo he pillado yo antes joder el pavón ha venido aquí cabrón vale bien 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 vamos a pillar ya telquine vamos a pillar la toxic al 2 quita demasiado si por la espalda se ha pillado domi también de primero en cuanto sea el exe y la toxic va a estar complicado en cuanto se pille el pavo las bits me las tengo que pillar yo no no me voy a hacer un fatalist fuck voy a cancelarle para el red voy a tener la toxic con esta wave nada necesito bits no me puedo pillar un sprint o sea ya sacrifico un ítem un activo pillándome un blink no me puedo pillar ni de coña un sprint necesito las bits en cuanto el pavo se haga las bits yo me las tengo que hacer también si hubiese el 3 con zonku no le sube daño al básico no estoy seguro creo que no creo que es dependiendo de tu si es dependiendo de tu daño vale bien 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 me interesa gastar la ulti ahora esta esta wave le puedo versionar mucho vale el tiene ya aviso había en cuanto se me tire lo mato yo creo luego si no le tiro la torre aquí por sure voy a evitarle un poquillo lo mataba aquí y le tiraba el fénix a ver si el tío viene sin bits vale bien viene sin bits no voy a tauntear que quiero tirar el fénix si el tío se me tira y viene con blink y me mata triunfo bueno ha venido con ulti no se si me puede matar supongo que si pues no vale bien le moca hasta la ulti vamos a hacernos el ciclopean no me voy a pillarse con relict todavía se está haciendo doble defensa otra vez muy propio de él a ver si le puedo acatar vale bien dios me pongo cachondísimo tío para para no ya se ya se para 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 termine necesito culminar necesito culminar no que cabrón se ha pirado no me ha jodido el día que cabrón y me ha jodido me ha jodido CC por Antarctica Films Argentina